Hola, estamos en Art Basel Miami Beach 2011, la exposición más importante de arte en América. Mi nombre es Shannon Mirarki y los invito a visitarla. ¡Suscríbete al canal! Las obras que hemos traído a Art Basel son de los últimos meses. Tienen que ver un poco con este cruce de tradiciones o de estilos. Un poco el expresionismo abstracto, un poco las pinturas caligráficas, las escrituras que son un poco escrituras falsas y texturas gráficas. Y en realidad yo trabajo, podría decirse alrededor de la idea del paisaje, pero nunca un paisaje necesariamente narrativo ni representativo. Es un paisaje, por un lado imaginario, por otro lado un paisaje donde resuenan tradiciones paisajísticas muy diversas, incluyendo la oriental. Y por otro sería como el paisaje del lenguaje puro, donde la topografía de ese paisaje es más bien de lenguajes gráficos y no tanto de elementos representacionales, representativos. Esa amalgama de algún modo se puede desarrollar tanto en formatos grandes, de 2x2, 2mx2, formatos muy aéreos donde predomina mucho la atmósfera, y formatos más concentrados, más densos, donde predominan las superposiciones, las transparencias, las profundidades. Entonces, todo eso de algún modo está dentro de la idea del paisaje, pero como te digo, de un paisaje imaginario, simbólico, abstracto, más que un paisaje representativo. Perfecto. También te quería preguntar cómo llegaste a este punto de tu vida para estar participando en el Art Puzzle. Bueno, cuando uno llega a una feria internacional es porque o ha tenido mucha suerte y llega rápido, o ha tenido mucho trabajo, o ambas cosas. Entonces, yo he trabajado durante casi 40 años, y en algún momento, a partir del año 2006, en mi país, y también gracias mucho a Jorge Mara, que es mi galerista contemporáneo, he tenido como una irrupción más fuerte en un terreno de visibilidad que antes no tenía. A partir de allí empezó muy fuertemente mi presencia en ferias internacionales, y es la primera vez que vengo no solo a Miami, sino a Art Puzzle, con lo cual, para mí, esto es una gran culminación. El año pasado hubo obra mía aquí, pero yo no había venido personalmente. De manera que eso es una especie de camino de ida y vuelta. Así como yo he llegado aquí, ahora tengo como que tomar la influencia y la impregnación fuerte de una feria para mi tarea contemporánea, digamos. En la feria, en esta edición de Art Puzzle, hay dos galerías argentinas solamente. Una de ellas es Jorge Mara Larouche, y Jorge Mara se caracteriza por trabajar lo que podría conocerse como arte moderno, las vanguardias clásicas y también las ciertas geometrías contemporáneas. Alfredo Lito, por ejemplo, es un artista argentino, muy activo en la década del 50 y 60, especialmente, pero cuyo rango de acciones abarca también décadas posteriores. Muy emparentada, como decíamos antes, con las vanguardias geométricas y con una cierta geometría lírica, como puede verse, en esta selección de obras que hemos traído. Ellas son obras sobre papel y también sobre tela, pero son muy representativas de la lírica geométrica del artista. Carmelo Ardenquín, también un artista cuyo periodo central puede decirse que tiene que ver con las décadas del 50 y del 60, es un poco el planeta rector alrededor del cual gira lo que se conoce como el movimiento Madí, que es un movimiento también de geometría constructiva, puede decirse, pero con la característica de que los soportes y los contornos y los perímetros de los cuadros muchas veces eran poligonales y de formatos excéntricos. Hemos traído, Jorge Mar ha traído para esta edición, una obra muy poco conocida y muy singular, que son collages, además de alguna obra también sobre papel y sobre tela, pero muchas piezas virtualmente desconocidas de collages que responden perfectamente al espíritu central de la obra Ardenquín, pero también tienen una variación muy, muy interesante. Esteban Liza es un artista muy singular, un artista que permaneció durante varias décadas en una especie de cono de sombra, de misterio y de situación secreta en Buenos Aires. Es un, como puede verse, es un poeta de la abstracción con alguna relación de resonancia con las abstracciones clásicas, también con el cubismo, en algún sentido con las opciones líricas de Paul Klee y en realidad últimamente en los últimos 10, 15 años en la Argentina ha tenido mucha visibilidad y se lo ha reconocido como un gran, como decía antes, un gran poeta de la abstracción y de la sensibilidad del color, del mundo misterioso de las formas y hemos, Jorge Mara ha traído una obra muy amplia también de los comienzos de Liza y también de las estribaciones de su obra de los años 60. En el stand hay una obra de Leon Ferrari que es un artista ampliamente conocido, sobre todo por su irrupción muy fuerte en la escena del arte contemporáneo de los últimos 5 años. Esta es una pieza del año 70 que pertenece a esa serie de caligrafías, escrituras falsas y tramas lineales que son muy características de él y que corresponden como al núcleo quizá más experimental de su obra. Es una pieza única y muy importante y de algún modo es una pieza que así como está sola en el stand es ampliamente representativa de un vínculo de Ferrari con tanto las vanguardias como con cierta tradición gráfica occidental y oriental. Bueno, Sara Grillo es una artista que en esta particular elección para esta feria, Jorge Mara ha traído obra de sus comienzos. Ella ha tenido esta vinculación con la abstracción y posteriormente pasó como a una experimentación también con la caligrafía y la escritura y la tipografía en sus obras más posteriores. Esta mujer junto con su marido Fernández Muro compartieron taller en París y de algún modo ambos pertenecieron también como a las vanguardias geométricas de los 60 y de los 70 y ella hizo esta singular tarea de investigación en los planos de color y en las abstracciones más sintéticas especialmente en esta parte de su obra. Ana Sacerdote también de algún modo como en el caso de Esteban Liza es una mujer mayor que ha permanecido en un cono de sombra organizando una obra secreta durante muchos años ha sido realmente descubierta recientemente por Jorge Mara y como puede verse está también emparentada con la tradición de la abstracción, por decirlo así, clásica son esos artistas que examinan e investigan secreta e íntimamente las relaciones de color de forma, de contraste, de paleta y uno podría hablar de muchísimas influencias y resonancias pero también es un artista de una gran singularidad por la capacidad de síntesis y de poética susurrada y refinada que tienen sus abstracciones. Fidel Esclavo es un artista rioplatense que tiene una muy amplia trayectoria en el Río de la Plata y también en Nueva York la obra que Jorge Mara ha traído es colorística y objetual es decir, como puede verse son abstracciones donde el plano de color el corte, la línea, el troquelado y la perforación son muy importantes y al mismo tiempo son cuadros objeto su tarea en general su decisión poética tiene que ver con eso con considerar el cuadro bidimensional como un objeto más que como una superficie y en ese sentido trabaja muy bien las perforaciones, las profundidades y las pequeñas inserciones de papeles de color en la superficie del papel central que da el plano de color general para la obra es un artista muy proteico y muy contemporáneo muy apegado también a las tradiciones que el stand representa como hemos descrito antes Macaparano es un artista muy importante contemporáneo brasileño que también, lo mismo que decíamos en el caso de Fidel trabaja la superficie del cuadro como una área de transición y de corte, de profundidad y también de perímetro alterado como puede verse las piezas trabajan muy fuertemente sobre el viraje del rectángulo cuadrado tradicional tanto en la parte perimetral como en la superficie central perforándola, trabajando geometrías troqueladas e inserciones laterales y posteriores en el mismo cuadro de otras superficies es un heredero directo de una tradición de vanguardia brasileña que tiene como eje al gran Willis de Castro y de ese modo también se proyecta muy contemporáneamente con muy fuerte apego a la tradición